De William Bonilla, Panarelli, Salón, en Moro de Santander Quiero decirte que otra vez volví a soñar Que te encontré en mi corazón y al despertar Soy como un niño con sentido entre tus brazos No me da pena confesar que veo en ti El ser supremo que logró hacerme feliz La realidad que hace tiempo vivía buscando Hoy se confiesa un corazón Que siente la vida en mi amor Transformando todo, todo, todo Enseñarte puedo mirar Y no he dejado de soñar Ya muchos lo notan en mis ojos No, no he dejado de pensar en ti No, no he dejado de soñar contigo Desde que te vi, desde que te vi Tú vives dentro de mi corazón Tú eres Jesús, el dueño de este amor Desde que te vi, desde que te vi Siento que te quiero, que te amo y que te amo Y hasta la forma de pensar no me has cambiado Es evidente, este profundo sentimiento Tú eres la llave para irme a entrar en el cielo Oh Señor Yo no he dejado de pensar en ti Yo no he dejado de soñar contigo Desde que te vi, te vi, te vi Y para mis niños Ángel, Hillary, Olman y Charito Los tres toros de mi vida Ángel, mi Cristo Yo había escuchado muchas veces hablar de ti Fui creyente pero hoy mis ojos te ven Haciendo cosas que nadie hizo por mi vida No hay imposibles en tus manos mi señor Venido a creer que te iba a dar adoración Pero aquí estoy para hacer lo que tú me hicieras Tú a mí me has cambiado señor Y eso se ha empezado a notar No puedo ocultarlo, ya no hay modo Justa mi manera de hablar Lo que nadie pudo lograr Tú lo estás logrando para todo Ay no, no he dejado de pensar en ti No, no he dejado de soñar contigo Desde que te vi, desde que te vi Tú vives dentro de mi corazón Tú eres Jesús, el dueño de este amor Desde que te vi, desde que te vi No hay una noche que no sienta que te amo Tu cuerpo tranquilo siento que estás a mi lado Yo despierto siempre contigo en mi pensamiento Yo siento que tú me has movido en un universo Oh señor Yo no he dejado de pensar en ti No me he dejado de soñar contigo Desde que te vi Te vi, te vi, te vi Julio César Aguilar Palante Julio, Palante Sienta Tena 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 Tua Tena 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 Gracias.